Alan Rodríguez Continuando aquí en los rechos de la Merced Profe, ¿cuándo pelea? ¿en dónde y con quién? Pelea en Morelos el próximo sábado No recuerdo el nombre del rival Se está cerrando Sí, está cerrando hoy ¿En qué peso va? Pluma Mucha altura para Pluma, ¿no? Sí ¿No se sacrifica de peso? No No, va bien, ahorita son los 60 Ya más en la semana Trabajamos los dos kilos y medio que hacen falta ¿Te ve fuerte? Sí ¿Cuántas peleas lleva? Siete Siete cero Víctor Sí Y luego La calidad se impone Vivo, hijo, vivo Eso Eso Y el upper por dentro Después de ese voladito, el upper por dentro Maneja bien su distancia, ¿eh? Sí Sí, el pelón también pelea El, este El siete, creo que pelea ¿En dónde quién? El pelón Ramírez, sí Vivo, vivo con el contragolpe Por el centro, hijo, los dos OPEC Primero El rápido Pueblo a la cintura Eso Al tronco, al tronco Al tronco, hijo Y lo subes Alan, ya cerrando tu preparación Sí, ya cerrando ¿Cómo te sientes? Fuerte, nos sentimos Bien, nos sentimos fuerte para Este próximo sábado Oye, te vi que manejas muy bien la distancia y tu guardia ¿Qué, cuáles son tus mejores atributos boxísticos? Sí, yo creo El trabajo al cuerpo Es lo La especialidad de la casa Oye, invicto, siete a cero Quinten cero Sí, vamos a ver, así que Por el sueño y por la meta Oye, tú has muy buena Complexión física para hacer peso pluma, ¿no? No tienes problemas de peso No, no, no Son uno o dos quitos de bajar la semana Y a darle con todo Por el próximo nocaut ¿Ya sabes con quién vas allá en Morelos? Eh, sé, creo que Es un chavo de aquí de la Ciudad de México Pero todavía no No sé del nombre Bueno, Alan, pues mucho éxito Gracias Estamos aprendiendo Gracias por tus palabras para boxeo no pasa en forma Saludos ¿Cómo te sientes aquí en los rezos de la Merced? No, aquí ya en la casa del sparring Aquí cada preparación venimos a hacer sparring Fuerte y recio Como dice el nombre Los rezos de la Merced Por suerte, Alan Aléjate de las fake news Y mantente informado Con boxeo de nocaut informa Dale like Comenta el video Y suscríbete a nuestro canal Y suscríbete a nuestro canal Y suscríbete a nuestro canal Aasts Y suscríbete Ación